amigos del blog cómo están hoy estamos dando la prueba de manejo a la chevrolet group el más reciente lanzamiento de la marca y para ello nos acompaña nuestro amigo sergio de chevrolet tren de pantera muy bien ustedes gracias por acompañarnos hoy muchas gracias pues vamos a darle con la prueba de manejo de la group que nos puedes decir al respecto de la marca pues mira de inicio lamentablemente no tuvimos la suerte de subirnos a la versión más equipada del coche esta es la versión más básica que digo como podemos ver a simple vista de básico no tiene nada no es que ya viene obviamente con sus pantallas de aire acondicionado control bla 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 es importante porque este segmento no existía en la marca es un nuevo segmento para todos aquellos jóvenes que están empezando con su primer coche a lo mejor pero no quieren un vehículo pequeño y quieren tener un poco más de personalidad con una camioneta o a lo mejor aquellas familias pequeñas que ya buscan un poquito más de espacio entonces para ello está llegando la group 2022 pues para ayudarnos a cumplir con las necesidades de todos ellos qué versiones hay nada más hay dos versiones está esta que es la lt y esta es la siguiente que es la versión premier ok obviamente yo los invito a que puedan venir a visitarnos a que conozcan la versión premier porque si vamos a tener varios cambios muy importantes de inicio pues ahorita estamos en asientos en tela tela en la otra versión ya son asientos en tacto piel se siente mucha más personalidad y en el tablero tenemos igual insertos en tacto piel y vienen perforados con insertos rojos también entonces ya se ve un poco más deportivo en toda la parte superior vamos a tener el techo panorámico para que tengan un mejor diseño y viene acompañado obviamente ya con sus rines deportivos viene con espejos en color negro en este estilo de camioneta como de techo flotante no sé si pues es algo nuevo en la marca muy llamativo y ahorita en la prueba de manejo pues vamos a estar probando esta versión las dos tienen el mismo motor es un motor que busca ser eficiente en ciudad principalmente pero te va a ser completamente capaz en esos viajes en carretera con familia perfecto potencia digo nada más trae 110 cabellos de fuerza es 1.5 litros entonces no es muy gastalona en ciudades de entrenamiento promedio real te va a dar con unos 16 kilómetros por litro más o menos que digo son bastante buenos para hacer una camioneta está bastante bien como ves no pues muy bien oye y éste está esta versión bien equipada igual con android auto por carplay si mira aquí en la pantalla es una pantalla de 8 pulgadas es un diseño un poco diferente a lo que estábamos manejando y vamos a traer todo lo tradicional que es la parte de bluetooth va a traer la parte del radio obviamente esté bien acompañada con android auto o también viene disponible con carplay para que no importa qué teléfono traiga tú puedas tener aquí mapas de navegación acceso a tu spotify comandos de voz en el volante pues obviamente trae sus controles de audio trae su control crucero para que ya saben cuando vayan por carretera pues programen la velocidad constante y tengan un mejor desempeño de gasolina la conexión con estos sistemas es alámbrica alámbrica todavía en estos paquetes ya vamos a tener nuevas integraciones próximamente que son inalámbricas pero son en otras SUVs muy bien ahora en el tema de seguridad que nos puedes decir qué equipamiento trae qué ayudas tiene en esta camioneta muy bien de inicio pues bueno trae lo tradicional que son frenos de disco importante esta si va a traer cuatro frenos de disco este en las versiones premiere por ejemplo va a traer su control de estabilidad y viene acompañada con varios sensores de hecho de inicio aunque ésta sea la básica trae también cámara de reversa que es algo que luego en las versiones base no tenemos en todas las marcas aquí sí en la siguiente versión pues obviamente se agregan los sensores de reversa y una que otra prestación adicional pero para estar aquí en la ciudad de estacionamiento lo que sea te va a ser completamente funcional ok ayudas de mantenimiento de carril de eso trae esta o no lo trae no en este segmento no suelen venir incluidas estas asistencias ya que es una SUV de gama inicial ni la versión premier lo tengo no de mantenimiento de carril perfecto ok oye fíjate me llamó mucho la atención esta esta botonera que trae es algo algo llamativo algo de este algo nuevo no si es un diseño diferente bastante propositivo que busca darle como que un toque más personalizado al coche te digo luce mucho más en la versión premier así por los acabados que trae de calidad diferente pero si aquí puedes activar los seguros el control etc ok su aire acondicionado por lo que ves es manual en esta versión si en la versión premier ya es automático para que sea mucho más cómodo nada más le ponen la temperatura que quieres y viajas cómodo todo el camino se ajusta así es excelente modos de manejo contamos con alguno o nada si básicamente ahorita vamos en un tipo modo sport no es tanto como en un motor turbo o algo parecido sin embargo si te da un motor un poco más revolucionado para que tengas una mejor potencia no de inicio si tú no quieres traerlo lo puedes pasar al clásico drive y es un modo de manejo un poco más conformable no así es oye veo que tiene un botón para supongo que es el modo eco así es después decir al respecto pues bueno de esta forma trata de ser un poco más eficiente ahorita lo que muchos buscamos o las personas que pueden comprar esta camioneta buscan una mayor economía entonces les va a ayudar ese modo eco para que tengan un mejor rendimiento de gasolina que eso es lo importante ahora sí que se adapta al gusto quiere ser ecológico o quieres tener un poquito más de diversión de diversión al manejo excelente qué más nos podrías dar de información de este nuevo modelo de la marca ok bueno de inicio para todos aquellos que les va usando es importante que sepan que ahorita está entrando con todo en cuestión de promociones y precios es la esuvie más barata que tenemos arranca en 332 y la tope de gama está en 390 pero te digo diferencias atmosféricas en equipamiento y viene incluida con meses sin intereses por si quieren algún financiamiento pueden ser este meses sin intereses o tenemos opciones de arrendamiento o grandes beneficios en comprarse son algunas de las cosas que está podemos ir platicando ahorita que vayamos a la prueba de aceleración de cenar ya vemos que más excelente nos acordamos pues amigos acuérdense que en la descripción del vídeo les vamos a dejar los datos de la agencia Chevrolet Lanepantla y de Sergio para que se pongan en contacto con él por si quieren venir a darse una vuelta en un rato más le vamos a hacer una prueba de aceleración y de frenado para que ustedes vean cómo reacciona este nuevo producto de la marca algo importante que igual no te había mencionado es que la versión premier es otra de las mejoras que tiene es que ya es sensor de presencia entonces ya es encendido por medio de botón es mucho más práctico pues la llave donde quieras y aún así la puedes seguir utilizando el sensor igual importantísimo pues las luces son en LED para que tengas una mejor iluminación en el día y de esta forma tengas una mejor pues iluminación full LED tenemos luz diurna y viene acompañado con faros de proyección de halógeno para que tengas este no sé en carretera cuando haya nieve o cosas así una mejor visibilidad ahorita que llegamos ya a esta parte vamos a realizar la prueba de aceleración de cenar de emergencia en este caso vamos a acelerar el vehículo igual más o menos unos 0 a unos 80 kilómetros por hora más o menos y vamos a realizar un frenado cruzco perfecto entonces nada más vamos a dejar que pase la camita que tenemos atrás para que no se nos pegue en el camino y ahorita no vamos muy bien pues creo que ya se calmaron un poquito los coches este recordemos vamos a hacer una prueba de aceleración de frenado de emergencia vamos a hacer una aceleración de 0 a unos 80 kilómetros por hora y vamos a hacer un frenado cruzco entonces importante 3 cinturones puestos listo va 3 la cuenta de 3, 1, 2 y 3 que tal? rena bien sin embargo la aceleración fue un poco paulatina fue muy lenta te explico por qué realmente esta camioneta no busca ser una camioneta deportiva es una camioneta familiar claro lo que busca es que cuando estés en la ciudad te des la potencia más o menos requerida pero no es un coche de carrera obviamente igual una de sus ventajas es que trata de darte un buen recorrido de gasolina principalmente por eso es el expedio paulatino muy lento pero el frenado si, el frenado fue super rápido fue muy rápido es correcto de hecho se amarra muy bien igual cuando vas en carretera y quieres hacer una camioneta busca reacciona bastante bien la camioneta de frenado si oye sergio y en cuanto a competencia perdón de la group cual es porque es su rival pues mira este es un segmento nuevo que todavía no tiene tanta competencia ahorita la principal competidora es la MG igual es una marca nueva aquí en México si es que sería la ZS que es una US pequeña pero es muy probable que varias marcas existen ahorita en estos meses adaptamiento de vehículos hay características similares exacto pero ahorita que podamos acceder fácil sería esa la principal competencia ZS de MG así es es correcto ok bueno amigos hasta aquí llegamos con la prueba de manejo de la Chevrolet Group agradecemos a Sergio Sergio muchas gracias ahí lo encuentran en Chevrolet Clan de Pantla acuérdense que en la descripción del video están los detalles teléfonos y dirección para que los visiten nos vemos amigos del blog no se olviden de compartir darle like y activar la campanita para ser más amigos del blog desde la tercera adiós chau chau